Desde las copas de los árboles, los pájaros sacuden su vigilia en direcciones contrarias. En el mar se confunde el canto de sirenas con el grito de las bestias al parir sus desgarros. Abajo, una pequeña casa sin patios ni jardines, va acumulando sus ropas sucias con una sed desesperante. Rush parece enloquecer, ladrando al cielo sin saber qué ocurre, recostándose exhausto a un costado de la cama, jadeante de cansancio. Entonces se abrieron los fuegos. Los hombres gritan y las mujeres lloran. Todo es confusión y terror. Por un instante, ya no hay más cantos, ni sirenas, ni nada. Rompe el estruendo. Los niños abrazan los vientres exclamando, ¡Mamá! Es ahora cuando las mujeres gritan y son los hombres los que lloran. La naturaleza parece añorar su cordura. Un olor penetrante y reconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Los ojos oscuros y rasgados de una mujer improvisan un cuento en el que los ángeles se enojan y pelean porque alguien se portó mal. Todas las noches se repiten idénticas. Un desquicio de una y mil noches. Viejas imágenes en forma de hongos se elevan hacia los infiernos, desde lo más negro e inflamable de los pensamientos humanos. Por fin, y con gran esfuerzo, amanece. Naria tiene siete años. Sus únicos juguetes son una muñeca hecha de trapo y papel, además de un pequeño castiguito de arena junto a la puerta del fondo, al que cuida cerosamente porque dice que ahí vive el alma de su papá. El día transcurre recogiendo los restos de lo que falta. La puerta de la casa se abre y se cierra hasta el cansancio, reconociendo y reconociéndose en el rostro desesperado de los vecinos. Al caer la tarde, Naira toma su muñeca y comienza a rezar junto a su familia. En tanto rush, observa inquieto todo aquello que se mueve un poco más allá del techo de la casa. Ya es tarde y los presuntos ángeles nuevamente se enojan. Vuelven las sirenas. En un instante la luz lo abarca todo. El brillo sobre la casa se hace cada vez más incandescente y el ruido ensordecedor. Aquellos ojos rasgados abrazan todo lo que pueden. Naira se ciña su muñeca como único refugio y la palabra Dios resuena en todos los idiomas. Rush, con el rabo escondido, busca cobijo las polleras de su dueña. El castillo y las arenas vuelan por los aires y con todas las almas. Ya no hay más puertas, ya no hay más fondo, ya no hay atrás. Solo trapo y papel emanando humo, aferrados por un par de pequeñas manos inocentes. Entretanto, en otro lugar de la ciudad, un olor penetrante e irreconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Allí vive Ahmed, que con sus escasos cinco años comienza la noche rezando, junto a los ojos oscuros y rasgados de su madre. Muy cerca de él hay una pelota de goma, con la que mañana, antes de partir hacia la escuela, anhela jugar por un rato con su gatito. Aunque interrumpiéndolo todo, el resplandor del amanecer hoy parece haberse anticipado varias horas, más feroz y vertiginoso que nunca, precipitándose definitiva y rabiosamente esta noche sobre su casa. ¡Gracias!